Le mandamos una comunicación a Anthony Blinken pidiendo datos específicos de las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo o si hubo algún conocimiento por parte de Estados Unidos previo a esta operación. Le hemos pedido detalladamente esta información y estamos a la espera. Ayer me informaron que están en la preparación de dicha información, recabando la información necesaria. En este sentido, lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos, porque se tiene que transparentar todo, hay que conocer toda la verdad. Cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras. Todo. No ocultar nada absolutamente, sólo no mentir, no señalar por señalar, por consigna, sin tener pruebas. Señalamiento con prueba. Y que nadie sea intocable, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Porque al final muchas veces se habla de las complicidades o presuntas complicidades que estos grupos tienen en nuestro país o en América Latina, pero para que pueda pasar el producto al otro lado debe de haber complicidades también del otro lado. Y a veces esas no trascienden, presidente. Haría el llamado a que trasciendan todos. Sí, sí. Yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a Estados Unidos. Entonces, si a esas vamos, pues nosotros podríamos ir también.